¡Lero, lero, candelero! Hoy estamos aquí con la nona. Que nona ni que nada, yo soy tu abuelita. Estamos con mi abuela. Un saludito a la cámara. Ah, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, entonces el día de hoy vamos a hacer una michelada. ¿Qué michelada ni que nada? Es un refajo con cervecita. Bueno abuelita, entonces ¿cuáles son los ingredientes? Pues los ingredientes son una vasijita y unas cervecitas. Vamos a destapar las cervecitas. Ahorita las destapamos, ¿qué más? ¿Un aguardientico? Salud. No, está chino de río, no. Es para el refajo. Oh, se me enjartó. Pero tú, ¿por qué te jartaste el aguardiente? Pero luego no era para tomar. No señor, es para el refajo con la cerveza y la gaseosa. Ah, es para el aguardiente y la gaseosa. La gaseosa. Sabe una cerveza. ¿Para destapó? ¿Estás segura? Sí, estápala. Ya escuchó, ¿no? ¿Estás segura? Sí. Uy, chino, está experto. Esta ya la hecha aquí. Échela ahí. El chino de río hondo, pero se enjartó, pues. Es para el refajo. Pero, pero es para el refajo. Es que esto está muy bueno. Entonces, ¿qué sigues? Pues, mijo, échese un aguardiente. ¿Me lo echo yo? Échese lo que con la vida y el otro lo echo aquí. Uy, se lo tomó todo. Entonces, ¿qué llegues? La gaseosa, mijo. ¿La gaseosa? Sí, señor. A ver. Sí, tontico. Sirva otro poquito porque esto está muy bueno. Ya párela ahí, párela. Bueno, chamacos, sí, esto fue todo para hacer el refajo. Ah, esto sí ya está bueno. Eh, lero, lero, candelero. Lero, lero.